Creo que muchos vienen de lo del tema de Carelli, porque no se olviden que Fofo Márquez es un caballero y no le tira a las damas. Pero pues quiero que sepan eso, que yo no tengo nada en contra de Carelli. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya saben la polémica que está pasando entre la famosa Carelli y Fofo Márquez. Pues si no conoces a Fofo Márquez, aquí te voy a dar un contexto, pues él es también conocido por una polémica que pasó hace algunos meses con la novia de Santa Fe Clan, en donde él pues era novio de Maya, la esposa de Santa Fe Clan. Pues ahora hay una polémica entre Carelli y Fofo Márquez. Muchos están dando de qué hablar de Fofo Márquez y criticándolo. Dice que no había podido subir historias porque estaba fallando su Instagram. ¿Será porque había muchas personas que le estaban reportando su cuenta por lo que sucedió con Carelli? En donde pues obviamente, les voy a dar un contexto, estuvo diciendo que él es un caballero y que no va a hablar de las cosas que pasó ahí con Carelli. ¿Qué tal, hija 2? Ya puedo subir historias, no podía, tuve unos problemas con mi cuenta. Veo que muchos vienen de lo del tema de Carelli. Miren, yo solo quiero que sepan algo, yo no tengo nada en contra de Carelli. La verdad es que, pues, les voy a contar, pero voy a esperar el momento. Porque no se olviden que Fofo Márquez es un caballero y no le tira a las damas. Pero, pues, quiero que sepan eso, que yo no tengo nada en contra de Carelli. Y, pues, este, después les cuento qué onda. Están pendientes aquí en mi Instagram. Hasta el día de ayer empezó a decir que va a estar platicando todo lo que pasó ahí. Pero, pues, dice que él es un caballero. Obviamente, eso quiere decir que no va a estar diciendo cosas malas de Carelli. Porque muchos quizás andan diciendo muchas cosas de que hubo un beso en él con Carelli. Y, pues, sí. Él dice que no tiene ningún problema con Carelli. Aprovechando que estoy platicando con todos ustedes, pues, no se olviden de que lo del After en el Fofo Fest va a estar bueno. Los mejores artistas van a estar conmigo en mi mansión rompiéndola. Entonces, una cosa es el Fofo Fest que, obviamente, voy a pasarla con todos mis seguidores en la fiesta y así. Pero va a estar más privado el After, ¿eh? Entonces, se los recomiendo a Fofo Márquez y ya ven que soy bueno para la fiesta. Ay, jados, ahorita no he hecho stream porque me encuentro de viaje. No me encuentro en la PC Fofo, en la compu de Fofo. No he podido hacer stream porque ando de viaje. No les voy a decir dónde estoy porque, pues, ya soy más precavido, se podrá decir. Pero, adivinen dónde ando. Adivinen. Pero, pues, bueno, yo creo hasta la otra semana voy a empezar con mis lives en la plataforma morada. Como siempre, después de las nueve de la noche. Pero sí, ahorita Fofo Márquez se encuentra. Y es que, por si no saben, Fofo Márquez está preparando su fiesta en donde está invitando a varios de sus seguidores. Una fiesta que hubo con Carelli. Y, pues, todos están emocionados. Pues, muchísimas personas, yo creo, que van a asistir a la fiesta de Fofo Márquez. Así que te invito a comentar qué opinas al respecto. Y nos vemos en el próximo video.